Oración de la noche de hoy domingo 10 de diciembre del año 2023 en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre amado, agradezco por este instante, por esta noche que nos regalas y por cada momento vivido en este día. Gracias por permitirme estar aquí en tu presencia y elevar esta sencilla oración a tu glorioso nombre. Te agradezco por los momentos de alegría y bendición, por las enseñanzas atesoradas en este día y por cada oportunidad que me has concedido. Te pido que las alegrías que me brindaste sean mi mayor tesoro en la vida y que los momentos de soledad y angustia sean ocasiones para purificar mi corazón, para ser más receptivo a tu presencia. Concédenos sabiduría para encontrar lecciones en los momentos difíciles y dirige mis pensamientos para eliminar toda confusión. Hazme firme en mis acciones para construir una vida llena de gracia a tu lado. Me llena de dicha saber que entregas un amor puro e incondicional, aunque muchas veces sienta que no lo merezco. No me despojas de él, me confortas y me ayudas a superar mis debilidades. En este momento, cuando la noche se aproxima, elevo desde lo más profundo de mi corazón un canto de alabanza hacia ti, pues solo tú, con tu poder y gloria, eres el autor de tantas maravillas. Te alabo por todo lo que haces en mi vida, por tu presencia constante que nunca me abandona. Al irme a descansar, agradezco por tu amor y misericordia, confiando en que tus promesas se cumplen y que siempre hay bendiciones preparadas para todos. Sé que por tu amor nos provees lo necesario para alcanzar la santidad y confío en tu misericordia. Me siento conmovido al reconocer cuánto te preocupas por mí. A pesar de mis debilidades, me fortaleces día a día. Ven a mí, hazme descansar en tu paz, otórgame tu perdón por mis faltas, la soberbia y los sentimientos que no están en sintonía con tu voluntad. En esta noche, confieso que tu amor es lo más grande que he conocido, pues solo a tu lado encuentro plenitud y felicidad. Te pido que esta oración, que surge desde lo más profundo. Libere todo lo que no es agradable, permitiendo que tu amor renueve y sane mis heridas. Te ruego por los necesitados y desamparados, abrígalos con tu manto de esperanza, dales el calor de un hogar y provee el pan de cada día. Concédeme valor para superar las crisis. Un alma noble que perdone y fe capaz de trascender obstáculos. Bendito Dios, te entrego mi noche y mi descanso, para que restaures, bendigas y cures todas mis heridas. Amén. Pacientemente esperé al Señor, y se inclinó a mí, y oyó mi clamor. Salmo 40, versículo primero. Amar a Dios es entregarle mi corazón y confiar en su plan perfecto para mi vida. Oremos. Señor, gracias por entregarnos una noche más. Estamos en esta noche reunidos todos en oración, Señor. Somos miles de personas, los que te alabamos y te bendecimos, por tus grandes maravillas y obras en nuestras vidas. Te pedimos perdón, bendito Padre. Perdón por haberte fallado, por cometer tantos pecados, Señor. Perdónanos por no hacer las cosas conforme a tus mandamientos. En esta noche, Señor, te pedimos que protejas nuestro hogar, a nuestra familia, y a nosotros que realizamos esta oración para ti con amor, para que nos ayudes a traer sanidad a nuestras vidas, a nuestros cuerpos cansados. Te pedimos, bendito Padre, que protejas nuestro hogar, a nuestra gente, a las personas que amamos, y a nosotros, brindándonos un descanso tranquilo y reparador, para así el día de mañana, con tu compañía, despertar, respirar, sentirnos vivos y descansados, y salir a triunfar en este regalo llamado vida. Amén. Gracias por acompañarme en realizar esta oración. Mi querido hermano y hermana en Cristo, me ayuda mucho, me bendices si la compartes, le das una manita arriba, y me dejas un comentario escribiendo. Yo y mi familia, estamos protegidos por la sangre de Jesucristo. Mi nombre es Antonio A, y esto es oración para Dios. Hasta pronto, que Dios te bendiga y te proteja. Y gracias. 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 Gracias.